Como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento Como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor Ser aquel que ponga en tu pie la zapatilla Y que despiertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Yo quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la bella y yo la bestia Quisiera ser el genio que concede tus deseos Por amor será aquel que ponga en tu pie la zapatilla Y que despiertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Y te quiero llevar a ese mundo ideal Ven conmigo a soñar Y entre mis brazos Despertar Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor Ser aquel que ponga en tu pie la zapatilla Y que despiertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Oh no